El momento de diversión de la joven lo subió la cuenta de TikTok Lady Marlene y Yao en la plataforma, junto a la descripción, la mejor. El video viral ya tiene casi 2 millones de reproducciones. Durante el clip se puede ver de fondo que está tocando música con baterías, trompeta y distintos instrumentos musicales, por lo cual la chica sale de su domicilio cargando en sus manos una caja llena de bebidas. Enseguida se puede apreciar cómo empieza a bailar en medio de la calle junto a los integrantes del grupo musical, dejando en la vía pública las cervezas, para poder moverse con mayor facilidad al ritmo de la música. Entre los usuarios de internet, impresionados por la mujer de Perú, le empezaron a comentar, con banda es todo mejor, mejor su alegría, como cuando te das cuenta que lo único que llevas es lo vivido, a disfrutar la vida. Luego de que la chica enseñó cómo se deja llevar por la música y enseñar sus mejores pasos de bailes, internautas aseguran que quieren una amiga como ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!